En la Simple Vista Televisión, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, estamos en la Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Como invitada en esta ocasión es la diputada Isela Martínez, a quien entrevistaremos sobre el tema de turismo y también vamos a preguntarle sobre mujeres destacadas chihuahuenses y vamos a comentarle principalmente lo de turismo, que nos diga en qué están favoreciendo a este sector, cómo se está legislando desde el Congreso del Estado de Chihuahua para bien de la entidad. Hola, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues como lo dices, nos encontramos aquí en el desayuno para lanzar la convocatoria para la chihuahuense destacada. Este premio que se entregará en marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a mujeres destacadas en seis categorías que tienen que ver con diferentes disciplinas en las que podrán participar. Y en términos de turismo, pues yo te diría que en este periodo iniciativo que concluye el día de hoy, yo me siento muy satisfecha de las acciones que hemos emprendido. La primera y muy significativa es exhortar y ahora sí que sugerirle al gobierno del Estado que a la brevedad posible instale el Consejo Consultivo de Turismo, al que está obligado conformar la Dirección de Turismo y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Este consejo está en la ley de turismo y es importante que se integre, pues está constituido con los sectores y las voces más relevantes del sector en el Estado y puede ser y debe ser un instrumento de consulta, de apoyo, de acompañamiento para las estrategias que en términos de turismo se den en el Estado. Estamos en respuesta de que el gobierno lo instale a la brevedad posible. ¿Qué importancia le concedieron con el presupuesto 2022 al sector turismo a invertir en este sector? Mira, nosotros hemos analizado con cuidado el presupuesto, como lo comentas, turismo tiene su presupuesto en la dirección de turismo y tiene también una parte importante del presupuesto en el Gidecomiso a Chihuahua, que es el encargado de la promoción turística. Y en estos dos rubros, en estas dos partes en las que se impulsa y se desarrolla el turismo, hay una buena asignación, está el respaldo además obviamente de la Secretaría y el acompañamiento que se dará a los municipios para fortalecer sus vocaciones turísticas. Nosotros también aquí desde el Congreso hemos exhortado también al gobierno para que haga una modificación y actualización del Gidecomiso a Chihuahua, precisamente para fortalecer este presupuesto, solicitando, sugiriendo que el 1% de la recaudación del impuesto, que hoy es 4%, el impuesto hotelero, sea asignado o dirigido a la dirección de turismo para que sea esta dirección quien lo aplique para lo que está etiquetado, que es para infraestructura turística. Entonces, con esto se fortalece la dirección, se dará un mejor destino a los recursos, pues es la dirección misma quien tiene esta cercanía con las necesidades que hay en las distintas regiones del Estado y creemos que se fortalecerá, por supuesto, la imagen, la promoción y la oferta turística en el Estado. ¿Y qué pasa en el tema de salud, en lo que estamos enfrentando en el Estado, en el país a nivel mundial, una pandemia como es el COVID-19? ¿Qué es lo que sucede y cómo se enlaza en esta materia de turismo también y afecta? Claro, como tú lo sabes, el turismo es el sector más afectado a nivel mundial. En el año anterior y a inicios de la pandemia, lo menos en lo que pensábamos era en salir y en viajar. Gracias a ir conociendo cómo se pueden tomar medidas para proteger a los visitantes, es que los hoteleros, los restauranteros, los administradores o dueños de museos y demás, pues han tomado las medidas que el gobierno ha recomendado. Se han reactivado los visitantes. En Chihuahua se sostuvo un poco, hubo un poco de repunte en el tema turístico. Gracias al turismo regional, los chihuahuenses viajamos por Chihuahua, eso es algo importante. A lo mejor suspendimos los viajes por avión o a grandes distancias, por supuesto al extranjero, al paso y a las áreas cercanas en las que solemos viajar los chihuahuenses. Y decidimos conocer Chihuahua, porque la verdad es que muchos no viajamos ni no conocemos Chihuahua. Y esto ayudó a un repunte en el turismo, ¿no? Entonces creo que han hecho un gran esfuerzo hoteleros, prestadores de servicios, guías de turistas, pues para generar las condiciones para que Chihuahua sea visto como un lugar seguro a visitar, con las medidas sanitarias que las autoridades de salud han designado, han recomendado. Y pues esperemos que la pandemia nos permita recibir más gente, más visitantes y que los chihuahuenses se sigan animando a viajar por Chihuahua. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista a la diputada Isela Martínez, a quien hemos ya platicado para nuestros televidentes, ya siempre vista televisión. ¿Algo más que se comentar, diputada? Muchas gracias. No, pues agradecida por el espacio, comentar que estamos ahora sí que impulsando, no solamente el tema de turismo, sino otros temas que tienen que ver con las áreas sociales, pueblos indígenas, mujeres. Y, por ejemplo, recientemente, precisamente en el presupuesto, protegiendo al vino y al sector chihuahuense, generando las condiciones para que este sector tenga un impulso, debido al potencial que representa económicamente para Chihuahua y pues en el sueldad. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy amable.